Música Que me ama, que me asume a su mano, como un cortesano, la tome al mirar, la mire mi diosa. Una mirada y no importa más nada, me hicimos nerviosa, una pecaminosa, una invitación a un par, que inventamos de ganas de volar. Quiero ver los ojos de ese corazón, más necesito tu alma, y yo quiero verlo en tus ojos, vaya en el suelo. Quiero ver los ojos de ese corazón, más necesito tu alma, y yo quiero verlo en tus ojos, vaya en el suelo. Música